Dirigió de raíz diversa, revista especializada en estudios latinoamericanos y actualmente dirige Memoria. Revista de crítica militante. Acaba de obtener el primer lugar en el concurso internacional de ensayos Aníbal Tijano Obregón de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Él nos presentará la ponencia titulada Un destello leninista en el Bolívar Echeverría Temprana. Adelante, doctor. Muchas gracias a los organizadores del 20 Congreso de la Asociación Filosófica de México. También al coordinador de esta mesa, al doctor Estefan Gandler y al equipo que colabora con él y que hoy conduce la sesión de este simposio de teoría crítica desde las Américas. Tengo mucho gusto en compartir en esta ocasión el escenario virtual con la doctora Cristina Ríos Espinoza a quien tengo gusto de conocer y de saludar también por este medio. Con la accidentalidad propia de la pandemia y de este modo virtual que presentaremos nuestro trabajo, debo advertir que un poco el título se modificó añadiendo nada más un cierto matiz matiz, porque finalmente el trabajo que hoy presento ha tenido un título que se llama Un destello guevarista-leninista en el Bolívar Echeverría Temprano. Bueno, esto hace parte de una investigación en curso de un cierto trabajo que probablemente más adelante pueda convertirse en un libro de ensayos reunidos sobre la obra de Bolívar Echeverría que comprenderá una intención de acercamiento en cierto modo a diversas temáticas abordadas por nuestro filósofo y en una tentativa de un cierto ensayo de algunos pasajes de su biografía intelectual en particular o en específico en este trabajo que decía yo por la misma posposición del simposio y por todas las razones que ya conocemos y correspondió que el texto ya lo pueden encontrar publicado en un número reciente de la revista Memoria la revista de crítica militante en donde pueden encontrar la versión ya publicada eso digo por si alguien lo quiere leer con un sentido más detallado cuando cuente con más tiempo el día de hoy por esa razón voy a preferir un poco más una conversación o una exposición de manera conversada sobre el asunto y sobre los temas y las preocupaciones que dieron lugar a la redacción de este trabajo debo decir que en rigor este ensayito o este ensayo fue un poco creciendo pensábamos que lo podía que podía concluirse como un ensayo un poco más breve quizás porque estaba pensado como un motivo de homenaje a Bolívar Echeverría luego de 10 años de su sensible fallecimiento nosotros pensábamos publicar en la revista Memoria un material que es poco conocido como creemos que es poco conocido también este primer esta digamos segunda fase de su itinerario en términos de un autor que que vivió cierta este cierto exilio primero en en Alemania como es sabido y después pues su ingreso o su su inscripción dentro de la discusión en en nuestro país en el marco de de la tradición digamos del discurso de izquierdas o discurso crítico y de la construcción de una determinada corriente dentro de la tradición del marxismo o de la lectura de Marx entonces era para nosotros importante detallar ese primer movimiento que es el primer movimiento de llegada al medio marxista mexicano pienso yo que hubo una condición ciertamente de podríamos decir de una quizás extrañeza por parte de nuestro autor inscrito en esa en ese primer momento en la en un medio de pensamiento crítico y de marxismo quizás ligado más a una tradición nacionalista o antiimperialista y la la ocasión era era pertinente para recuperar también una parte de su de su trabajo de su contribución con relación a los grupos culturales y políticos con los cuales convivió en la etapa más temprana de su de su obra recordemos que Bolívar Echeverría fue un pensador que nació en 1941 y a los 20 años en 1961 emprende un exilio hacia Alemania buscando en cierto modo relacionarse con lo más granado del pensamiento filosófico alemán desde luego que cuando él llega a esas tierras con el autor con el que le gustaba o le interesaba formarse infortunadamente por un lado y afortunadamente por el otro no va a encontrar el magisterio con Martín Heidegger y tendrá que relacionarse con otros grupos de pensamiento de otra zona de tanto geográfica como intelectiva o del pensamiento filosófico en Alemania pero lo que nos gustaba señalar en este trabajo y por eso una parte del pretendido homenaje era la fase previa que significativamente ha sido un poco dejada de lado regularmente la comprensión del trabajo de Echeverría parte de la influencia o el influjo tan fuerte que tuvo con los grupos críticos en Alemania y lo que eso pudo haber significado para el despliegue de su pensamiento sin embargo es interesante tomar en cuenta esa fase temprana de un autor que emigra a los 20 años en un cierto sentido pensando que es necesario ampliar su horizonte de reflexión sus puntos de vista profundizar o definitivamente cambiar en cierto modo el enfoque con el que viene trabajando mucho se ha dicho que Bolívar Echeverría en ese sentido trasciende la 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 formación filosófica de la que a la que había acudido en su natal bueno en su ciudad digamos de pertenencia en esa época el Quito de los años 60 del comienzo de los años 60 y el grupo o los grupos político-culturales que tenían vigencia en ese momento en términos de su formación filosófica se ha señalado por algunos autores que han intentado construir su biografía o bien por sus contemporáneos o sea por los integrantes de esa generación que habría un cierto influjo de un pensamiento este o de un interés por la obra de un amuno entre otros había una cierta lectura y discusión este también a propósito de Sartre en esa generación y lo que había más podríamos decir es un movimiento cultural interesante o fuerte el que es previo justamente a la instauración de la Junta Militar en el año del 64 él se inscribe en ese sentido Bolívar Echeverría y en el trabajo lo hemos tratado de detallar siguiendo algunos algunos este trabajos previos y sobre todo la posibilidad que nos permitió en un viaje a Quito acceder a la a la publicación en la a la a la pues sí a la versión facsímil de la publicación que animaba ese grupo el grupo al que pertenecía nuestro autor en esa generación se hacía llamar el grupo de los sáncicos los sáncicos derivaban su nombre de de la de esa imagen de la llamada zanza que era el pues digamos un instrumento de del del grupo originario de los indígenas suar que resumían la figura de la de los cortadores de cabeza es decir los indígenas suar una de la zona amazónica solían tener un colguije en su cuerpo y la la figura de la de una una cabeza reducida con un contenido simbólico muy fuerte de de digamos de que tenía que ver con los con los grupos enemigos o con la protección este digamos una cierta figura de fetiche no pero en el caso de la recuperación que este grupo hace el de los ánsicos tiene un sentido de digamos de quiebre intelectual o de parricidio intelectual el parricidio intelectual que este grupo entre otros está está planteando porque hay otros que se desarrollan este se desarrolló en quito otros se desarrollaron más en la zona costera de guayaquil o otros en la zona de la ciudad que se considera una de las ciudades más cultas de esa nación que es la ciudad de cuenca el el ese grupo en particular o en específico está discutiendo con un cierto grupo que era el de que consideraban se tendría la hegemonía cultural de ese momento que es el en términos de las literaturas o del registro literario se agrupaban en el grupo conocido como el grupo umbral y en términos de su espacio específico de de despliegue institucional alrededor de la casa de la cultura ecuatoriana una de las figuras más representativas de ese grupo vigente o más hegemónico en ese momento es la figura de benjamín carrión un autor ampliamente conocido en la región latinoamericana porque además desarrollaba una labor diplomática vivió en méxico este escribió algunas este de las interpretaciones en aquel momento de los tempranos años setentas sobre maría teguí pero desarrolló en múltiples ámbitos una producción cultural muy importante en el ámbito de la poesía en el ámbito de la novela y del ensayo cultural sin embargo los ánsicos es un grupo cultural en ese sentido o contracultural por decirlo de algún modo que se opone a ese grupo que literariamente podríamos decir son ciertas novelas de la llamada novelas este a veces se les nombra campesinistas o o indigenistas o de una cierta psicología este social su mensaje es de esa naturaleza el en el caso de los ánsicos ya aspiraban a una visión más cosmopolita y a una integración de de unas perspectivas que aunque se podrían inscribir en ciertas vertientes de la de la lucha tercermundista trataban también de trascenderla a a otros terrenos por eso es muy interesante yo les quería les voy a ver si puedo compartir la pantalla de una de las imágenes del para que vean el número del que nosotros consideramos que era interesante este presentar aunque después este no lo pudimos hacer pero ustedes pueden acudir después si quieren al texto de creo que les estoy dando compartir pantalla a uno de los textos que se presenta en la revista de el medio cultural de los ánsicos de aquel momento que se llama la revista Pucuna que también tiene un nombre muy interesante aquí publicó un par de trabajos este Bolívar Echeverría aunque ya vivía en Alemania los envió con los medios que no había correo electrónico se enviaban por correo convencional y tardaban meses en llegar a atravesar el Atlántico el texto este se llama de la posibilidad de cambio dejo de compartir pantalla vuelvo a la a la exposición el nombre de Pucuna es también muy interesante porque yo considero que hay una cierta dimensión de lo que significa el trajinar o la labor del crítico tanto el grupo de sáncicos que yo definiría como un grupo que está intentando hacer parricidio intelectual de la generación anterior y colocar otros temas pues señaladamente en esos años en los años 60 está muy vigente las teorías de la descolonización se ha publicado recientemente al español a Fanon acaba de morir en el tercer mundo hay grandes revueltas y luchas con expresiones muy trágicas por ejemplo en el caso del Congo el asesinato de Lumumba el movimiento por los derechos civiles y humanos en los Estados Unidos los movimientos afro norteamericanos con una crítica muy fuerte a los procesos de racialización y denegación de los derechos todavía vive y morirá posteriormente tanto Martin Luther King como Malcolm X entre otros está muy fresca la figura de Rosa Parks en términos de esas reivindicaciones muchas de esas cosas aparecen en la revista de Púcuna a través de viñetas a través de comentarios reseñas sobre esos libros y la figura de Bolívar Echeverría en ese aspecto es muy interesante porque él habiendo ya emprendido el exilio hacia Alemania sin embargo mantiene una comunicación con los grupos de sánsicos y con la publicación misma de Púcuna Púcuna tuvo una vida ciertamente efímera pero tenía una aspiración grande una aspiración de imaginarse digámoslo así comparativamente por ejemplo estaba muy al día siempre con lo que se publicaba en Casa de las Américas el emprendimiento que había iniciado ahí de Santa María y que hasta sus últimos días continuó Fernández Retamar por ejemplo trataba de de estar al día con lo que ahí se publicaba de 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 verse como un esfuerzo comparativo también a otra publicación más este quizás de un orden más hippie o de lo que en ese momento significaban los hippies este o sea la figura de Margaret Randall este y la publicación del corno emplumado en México también una publicación algo más efímera pero que tuvo su importancia y entonces se se pucuna como un instrumento intelectual hace parte de todo ese movimiento contracultural de de jóvenes que están inquietos o inconformes con relación a la ciudad a la sociedad en la que viven con una sociedad con un cierto tono todavía señorial y aristocrático muy fuerte y donde los grupos culturales también tienen esa esa condición condición señorial y aristocrática entonces tiene una aspiración de rompimiento en el marco de la del pensamiento filosófico el rompimiento es incluso podríamos decir más de un propósito incluso más elevado porque ellos pensaban que habría una diferencia entre ser un profesor de filosofía y hacer filosofía justamente el acceder a un pensamiento de otras latitudes para esa generación era la posibilidad de construir un pensamiento filosófico y no quedarse en el nivel solamente de ser un transmisor del saber filosófico es decir donde la filosofía tendría esa connotación profesoral academizante la idea es más bien de trascendencia por esa razón ese tono anticolonialista descolonizador en cierto modo se mantiene en el exilio para el caso de Bolívar Echeverría y de otros integrantes porque en el grupo al que se ligará en su estancia en Alemania que es el grupo de digamos latinoamericano o de pensadores en cierto modo que reflexionan sobre el tercer mundo sobre las luchas anticoloniales y demás hay un pasaje de las entrevistas o lo pueden ver también en la versión novelada de estos hechos en la novela de José María Pérez Gay tu nombre en el silencio en donde hace decir a Bolívar Echeverría entre otras cosas esta situación de cómo ellos en cierto modo están haciéndole conocer a los alemanes el pensamiento el pensamiento de Fanon las luchas latinoamericanas y sobre todo una figura emblemática de ese momento de los años 67 y 68 recuerden ustedes que el movimiento alemán del 68 transcurre en el 67 y en rigor el año del traslado que Bolívar Echeverría va a vivir entre de Alemania hacia de vuelta atravesando el Atlántico hacia América Latina entre el 67 y 68 le toca vivir un año muy intenso entre octubre del 67 el asesinato del guerrillero heroico y octubre del 68 contemplar los hechos trágicos del movimiento estudiantil en el 68 pero que en realidad era como él lo dijo en otros trabajos posteriores un movimiento de un carácter más amplio que el de un movimiento meramente estudiantil era un movimiento que se inscribía dentro de la lucha por la construcción de una sociedad más democrática de una en donde quizás el la noción de lo universitario alcanzaba a tener un una dimensión como más original o más genuina al quehacer universitario que es el el desbordamiento de los límites del campus académico este y su integración plena dentro de la sociedad en el 68 en caso de la sociedad mexicana estaba apuntando a esa a esa dimensión a la una un rebasamiento pues del de los bordes o de las fronteras o del margen que permitía el la estricta noción o más estrecha noción de el campus universitario entonces le toca le tocará vivir en ese sentido todos esos momentos por esa razón digo yo que hay un destello en cierto modo guevarista y leninista en esa parte de la del trayecto y de vida y también en la en la forma de pensamiento de de Bolívar Echeverría ustedes lo pueden lo podrán leer en el trabajo que ya ha sido publicado y lo pueden encontrar en la red pero les converso este nada más que a mi juicio en la en las labores que él desempeña en su relación con con la revista Púcuna ah que ya se me estaba pasando pero les digo el el nombre es muy interesante muy pertinente lo que significa Púcuna porque Púcuna es este es una cervatana una una la flecha que atraviesa esa cervatana que usaban también los indígenas suar para liquidar al enemigo la Púcuna es decir esa esa cervatana que que es utilizada con una flecha muy fina la flecha este obviamente con la punta cargada de veneno permitía liquidar al 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 rival yo creo que Bolívar Echeverría en cierto modo esa figura de la de la Púcuna es en parte la que utiliza con relación a la a las teorías críticas que él conoce es decir atravesarlas atravesar por ellas incluso podría decir que con ese con ese rigor venenoso que en cierto modo trate de liquidarla pero pero también trascenderla en un sentido que permita digamos al saber crítico o al discurso crítico arrojarnos hacia otro destino yo creo que en esa parte de la obra de la de la producción intelectual de Bolívar Echeverría yo la extiendo más o menos hasta el año 71 su producción que es una producción ensayística de ensayos breves los que produjo y publicó en Púcuna este que le señalaba yo de la posibilidad del cambio la reseña que hace a una cinta que se llama Los Fusiles del Cinema Novo de Brasil y otra serie de trabajos posteriores ya volviendo hacia México pero antes también una serie de trabajos que publicó todavía en Alemania al amparo de las amistades y de los grupos de los que hacía parte en donde por ejemplo escribe la introducción a una pequeña biografía la primera biografía que se hace en alemán sobre la figura del Che Guevara él hace el estudio introductorio en un tono muy elogioso de la figura del Che y también presenta una serie de reflexiones en antologías ya ahí comienza ahí aparece la presencia por ejemplo de otro autor amigo de él por aquellos años y hasta más tarde Horst Kurnisky alemán que conoce allá y con el que publicará una antología fíjense ustedes una antología de pensamiento sobre el imperialismo y sobre el subdesarrollo imaginen ustedes que después lecturas posteriores puede parecer algo una casi un oxymorón que Bolívar Echeverría parezca como el antologador de Gunder Frank o de Rui Mauro Marini o de otros autores pertenecientes a la tradición de los estudios sobre el subdesarrollo pero presenta esa pequeña antología también y al llegar a México en los años setentas publica más bien en pasquines o en revistas en medios también contraculturales relacionados con el sindicalismo en aquel tiempo más fuerte que era el sindicato de electricistas que publicaban una revista que se llama Solidaridad y en la cual Bolívar Echeverría publica cuatro ensayos dos en cierto modo biográficos o políticos que son el primer acercamiento a la obra de Rosa Luxemburgo que después destinará mucho tiempo a las dos antologías que hace sobre Luxemburgo y uno que es sobre el significado de la palabra revolución y otros trabajos a propósito de Lenin también un obituario un trabajo breve en homenaje que se articulan con ese trabajo que les señalaba al compartir pantalla de la posibilidad de cambio que es un un trabajo interesante en la medida en que hay una curiosa combinación podríamos decir casi un adelanto barroco una curiosa articulación entre un cierto legado leninista con un cierto análisis ya heideggeriano sobre el lente y la esencia y entonces el resultado que ahí se plantea es un análisis interesante sobre la política de la temporalidad con un cierto tono político leninista y tercermundista pero con un tono filosófico que ya plantea un poco el uso de la hermenéutica heideggeriana en la necesidad de construir un discurso filosófico más potente también se articula con esa con esa pretensión filosófica ya el examen que él hace en ese texto que es algo más que un comentario de crítica cinematográfica o de crítica de cine los fusiles es un un ensayo sobre la sobre la adquisición de conciencia y sobre el problema de la libertad entonces son trabajos que yo considero no deben desperdiciarse deben contemplarse en un primer acercamiento en el acercamiento a un autor temprano un autor de esa época que justamente también por las razones políticas de ese exilio y con eso concluyo para no tomar más tiempo está desarrollando también una primera un primer acercamiento con los grupos intelectuales políticos críticos en el caso de México entre ellos conocerá algunos que van a ser autores con los que mantendrá posterior relación Carlos Pereira desde aquella época que publican también en esa revista de solidaridad publicaba en aquel tiempo en México con seudónimo aunque esos mismos trabajos los publicaba después en Ecuador tanto en Púcuna algunos de ellos como en otros en otras revistas la revista Indoamérica que dirigía Agustín Cueva y François Perus quien era su compañera de vida en aquel momento y otra revista que nombro por el título que es verdaderamente magnífico a mi juicio que era la que emprendió otro sánsico contemporáneo de Bolivia de Echeverría Alejandro Moreano cuyo título era La bufanda del sol imaginen desde Quito o sea Ecuador imaginen el planeta en el mero centro el título de la publicación La bufanda del sol en aquel tiempo entonces decía yo acá en México publicaba con un seudónimo que se hacía llamar Javier Lieja aunque esos mismos trabajos los publicaba en Ecuador con su nombre de pila no temía el 33 el artículo 33 acá entonces digo yo en alguno de los pasajes del trabajo que aunque esos textos quizás puedan en cierto modo haber quedado en Liejanía no pueden tener desperdicio en la posibilidad de acercarse al trabajo temprano de un autor que unos años después estará ofreciendo una de las lecturas más interesantes sobre la obra cumbre del pensamiento crítico el trabajo de El Capital en Marx con esto concluyo y agradezco la oportunidad de esta exposición muchas gracias doctor por compartirnos tan valiosa información aprovecho para decirle a nuestro alquinesígna transmisión en Facebook que pueden dejarnos sus comentarios preguntas o demás provocaciones intelectuales y nosotros se las haremos llegar a los ponentes de esta mesa procedo a hacer la presentación de la doctora María Cristina Ríos Espinosa ella es doctora en filosofía por la ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo la medalla al mérito académico otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tiene un estante de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid es maestra en filosofía por la UNAM licenciada en economía en la Universidad Panamericana y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Estudios de Estética especialista en filosofía política estética y hermenéutica política profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana miembro de la Asociación Filosófica de México miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 1 y coordinadora editorial de Cuadernos AMED número 2 y número 3 y coautora de Cuadernos AMED número 1 2 y 4 coordinadora y coautora del libro Reflexiones en torno al ser del arte de la Universidad Iberoamericana y del libro Revoluciones de Independencia e Identidad Cultural de la MED Doctora el micrófono es tuyo el título de su presentación es Estética Disruptiva del Etos Barroco en las Fiestas de Los Santos en México adelante Muchísimas gracias bueno pues me siento muy honrada le quiero dar las gracias al doctor Stefan Gambler por haber armado este simposium sobre teoría crítica desde las Américas muy complacida de compartir mesa con el doctor José Gandarilla bueno pues también al staff muchísimas gracias y a Jimena por coordinarnos bueno al maestro con cariño que sabrosa plática profesor de verdad yo no conocía ese primer momento de Bolívar Echeverría yo le conocí al doctor Echeverría ya en los noventas y por supuesto estuve en sus cátedras muy sabrosas también y bueno era muy interesante porque yo le decía al doctor oiga yo creo que ni un político tiene tantas grabadoras en frente de usted porque en cuanto se sentaba todos prendíamos nuestras grabadoras cuando no había problema de grabar al profesor él lo permitía bueno pues esta esto que les traigo ahora es en homenaje al maestro con cariño se llama estética disruptiva del ethos barroco en las fiestas de los santos en México muy bien bueno decirles que el objetivo de esta investigación es probar que la estética que acompaña la devoción del niño Jesús introducida por los frailes franciscanos a partir del siglo XVI en la Nueva España es una forma de expresión barroca la estetización barroca del culto al niñopa como se le conoce en las fiestas populares de las cofradías de Xochimilco México a partir del siglo XVII y en adelante que se celebran el 2 de febrero de cada año es el resultado de un fenómeno de mestizaje simbólico de supervivencia identitaria llamada ethos barroco siguiendo las categorías de Bolívar de Chéverlí barroco entendido como forma de vida y no sólo como el estilo artístico característico del arte novo hispano del siglo XVII tal como lo entienden Irving Leonard en la época barroca en el México colonial y Bolívar Echeverría en su libro La modernidad de lo barroco una manifestación exuberante de resistencia política a través de la práctica devocional y que podríamos considerar lo que Bolívar llama una codigofagia semiótica y simbólica en donde los símbolos de religiosidad prehispánica como fue el culto al niño Buchilo Postli dios de la guerra mexica permaneció vivo y latente como signo vencido sin terminar de morir y para poder sobrevivir semióticamente necesitó valerse de la exterioridad del signo cristiano triunfante y sincretizante en un mestizaje devocional festivo en un ethos barroco es decir una forma de modernidad barroca esta investigación es pertinente en el campo de la estética del barroco en la medida en que esta devoción la consideramos un caso de contrahegemonía ritual a través de un mestizaje simbólico si esto es así entonces sería el caso perdón si esto es así sería un error ubicar la devoción del niñopa como una mera expresión del catolicismo popular la metodología de análisis pertenece a la teoría crítica de Bolívar Echeverría la estética de la disrupción festiva de Katia Mandoki así como la hermenéutica simbólica de corte de colonial de donde se tomarán algunas categorías teóricas para analizar nuestro objeto de estudio a saber las prácticas devocionales de las cofradías de Xochimilco dedicadas al culto del niñopa del lado derecho tienen ustedes la imagen pictográfica de Huichilopostli según el códice borbónico y bueno lo que les voy a platicar es cómo se fue sincretizando o devorando simbólicamente esta creencia del niño Huichilopostli cuando pone su huella la huella de su planta del pie sobre el maíz esto está en el libro tercero relatado en el libro tercero por los informantes de Sahú en la historia general de las cosas de la Nueva España de igual manera como es en las mismas épocas es el mismo periodo de finales de diciembre mediados finales de diciembre cuando se celebraba esta fiesta y se esperaba a que el niño Huichilopostli en la mañana del día siguiente hubiese dejado una huella en la masa del maíz de igual manera los frayles franciscanos vieron estas prácticas y las tomaron en cuenta para asociarlo al nacimiento del niño Jesús el culto al niño Sol Huichilopostli deidad mexica de la guerra para sobrevivir semióticamente necesitó valerse de la exterioridad del signo cristiano triunfante y sincretizarse en un mestizaje devocional festivo en una forma de modernidad bárbara este del lado izquierdo tiene en la imagen la escultura del niño que está hecho de este árbol de colorín los frayles franciscanos intentaron reconstruir una nueva tradición con lo local prehispánico en una especie de hermenéutica analógica de comparación con la finalidad de cristianizar la devoción del niño se dirige a un tiempo mítico simbólico y ritual su capital simbólico consiste en la acumulación histórica de contenidos semióticos en tres niveles un cuantum energético que se sigue acumulando cada día de la candelaria tan es así que el simple hecho de los de los ochimilcas cuando tocan su ropón lo consideran muy milagroso en segundo lugar una sacralidad que tiene la escultura misma y la imagen en sí misma con independencia del operador o técnico clerical que quiero decir con esto que no es un sacerdote el que bendiga y le dé su sacralidad a esta a esta escultura de hecho los pobladores la conservan dentro de sus propias casas esto es un símbolo muy interesante porque las cofradías en Xochimilco así se llevan la imagen y se la van turnando de familia en familia de hecho hay una lista larga de 50 años de cola para poder tener la mayordomía y poder cuidar a esta niñopa en el año en el que te toque por lo tanto cuando lo que quiero decir con esto es que es conservada en las habitaciones o en las casas de estos mayordomos por eso digo que la escultura e imagen en sí misma tiene una fuerza sin la necesidad de sacralización de un técnico clerical su imagen posee una fuerza energética autónoma y poderosa brinda un gran poder milagroso y además esta ritualidad tiene un mecanismo de identificación porque los Xochimilcas afianzan su identidad local con esta devoción en una forma de experiencia cultural e identitaria en lo que Bolívar llamaba ethos barroco en una manera como la población resiste a su cosificación puse aquí esta imagen para que ustedes vean cómo se representaba el buchillo posti en los grabados europeos esto lo pueden encontrar en la colección del Museo Franz Mayer es muy interesante porque los trailes franciscanos vienen con una idea de extirpar idolatrías en la Nueva España en el siglo XVI entonces fundan tres conventos el de Texcoco Huejotzingo y después el de la Ciudad de México pero esto es lo que tenían en su imaginario un huichilopoztlis representado de esta manera como demoníaco si ustedes pueden ver son las patas de cabra y las alas de murciélago y siempre el plumaje recuerden este plumaje normalmente era como es un grabado en blanco y negro aquí no se distingue pero normalmente en estas representaciones aparecía con el plumaje con el plumaje del color verde rojo blanco etcétera esta es una imagen también del niñopa al mayordomo que le tocó con todos estos regalos que la gente le hace en la casa del niñopa y el mayordomo y la familia que lo cuida tiene que estar disponible para recibir a los fieles para que acudan a visitarlo es decir no está dentro de una iglesia y esto es muy interesante esta es otra representación que desde mi punto de vista siguiendo las categorías de Bolívar Echeverría sería una manifestación devocional de estos barroco estos bailes porque si ustedes pueden ver la la los símbolos que hay encima de estos danzantes es por ejemplo un cuauhtémoc acá con con una un señor águila bueno una especie de señor águila que tiene un casco de águila y tenemos además otras imágenes más adelante en donde podemos ver bueno la danza propiamente hablando y aquí en en la capa de este danzante podemos ver a una especie de cuauhtémoc con su yelmo y también su su escudo y la forma como está vestido y tiene del lado derecho un águila entonces me parece muy interesante esta sincresión de símbolos acá tenemos otras acá tenemos por ejemplo un dragón en la en la parte superior de la del del casco que lleva bueno del sombrero que lleva este danzante podemos ver aquí la cara de la muerte y tenemos alrededor una figura estilo de jaguar y los juegos pirotécnicos que acompañan esta festividad el papel de estos primeros franciscanos en la nueva españa consistió en un fenómeno de mestizaje simbólico y semiótico de signos religiosos entre ambas culturas la prehispánica y la cristiana pero también contra hegemónico porque en su adaptación a sus dioses primordiales cosmovisiones y la vinculación de la devoción y ritualidad con la reproducción material y social de la comunidad podemos decir que es un movimiento contra hegemónico Jerónimo de Mendieta uno de los frailes franciscanos del siglo XVI destaca que los indios estaban dispuestos a recibir la fe católica y que sin fundamentos para defender sus idolatrías las fueron dejando fácilmente incluso que llevaron a sus ídolos frente a los franciscanos para su destrucción pero esto solamente es en apariencia los frailes franciscanos creían que estaban venciendo las idolatrías cuando en realidad lo que estaban haciendo los indioamericanos era utilizar estos signos cristianos pero para continuar con sus devociones aquel gesto de sustitución de imágenes no fue una verdadera conversión sino una estrategia de supervivencia semiótica y una negociación ante la amenaza de la vida de los indios en lo que yo he llamado una criptoreligiosidad indioamericana es decir una práctica encubierta de los antiguos ritos paganos los cultos a los antiguos dioses se siguieron practicando en montes lagunas y cuevas o en los lugares donde había existido templos prehispánicos anteriormente el culto devocional del miñopa tiene más de 200 años la divinidad se construyó a partir de prácticas ritualizadas con el catalisismo oficial es un ritual articulado con un concepto de cuerpo y asociado a una cosmovisión ligada con la vida colectiva las cosmovisiones del mundo mesoamericano se construyeron de tres mundos imbricados entre sí el mundo natural el mundo humano social y el mundo sobrenatural las cosmovisiones dan un modelo para actuar en estos tres planos porque estos se influyen mutuamente e indican cómo deben actuar los humanos desde su propia esfera y cómo interactuar con las otras para mantener el funcionamiento equilibrado y armonioso del cosmos la significación del miñopa como niño del lugar para referirse a la huella que el buchillo postre y niño deja en la masa del maíz es una ritualidad y estética de su devoción que tiene que ver con el significado de la vida de reproducción social y anímica de un pueblo la vida social y ritual indígena se basa en dos conceptos por un lado el trabajo tequil en agua y fuerza chica watts el trabajo tequil es una energía humana que circula en las labores en los bienes y en el intercambio recíproco de estos y la fuerza es el flujo de energía vital estimulado por el intercambio recíproco del trabajo también el acto de compartir dicha energía define la membresía en el grupo en la comunidad y crea la identidad local de la persona social las relaciones de intercambio y la vida ceremonial festiva y ritual expresan el compromiso de trabajar juntos y así reproducen las comunidades y la identidad colectiva en la ritualidad de la devoción del miñopa encontramos manifestaciones contra hegemónicas de una religiosidad popular que tiende más a la simbología mítica que a los formalismos católicos en la devoción del miñopa existen desde mi punto de vista dos niveles hermenéuticos uno óntico que es una apariencia superficial y que obedece a los procesos de ideologización del cristianismo hegemónico y otro ontológico vinculados con vínculos de raíces muy profundas de significación de corte mítico en lo que he llamado criptoreligiosidad indoamericana la estética festiva funciona como dos tipos de expresión una identitaria por un lado y la otra como una voluntad de poder local y contra hegemónica en una estética hermenéutica de liberación acompañado con este mestizaje simbólico de supervivencia el elemento festivo del miñopa consiste en una invasión disruptiva de automatismo cotidiano como lo entiende Bolívar y transfigurador de lo real en la vivencia del dispendio del tiempo de los bienes de la no acumulación es un tiempo improductivo es la ruptura del continuum mediante una dimensión lúdica festiva y estética es la defensa de las formas naturales entendidas como determinación concreta de las comunidades xochimilcas el miñopa conserva una especie de jao o espíritu de la tradición ¿qué quiere decir este jao? de acuerdo con la creencia de los kula o potlach los objetos retienen el alma de su creador o de su hacedor una especie de espíritu un jao que debe reconocerse de manera tal que este niñopa también igual que en los potlach que sería como un potlach a la mexicana como dice mandoqui conserva toda su carga salvífica y lo consideran muy milagroso y el retenerlo y tocar su ropón es suficiente para recibir toda la carga energética acumulada durante siglos de devoción es un capital simbólico y de reproducción energética que acumula todo lo que la gente le ha querido regalar en la estetización ritual del niñopa es una forma de revalorar el espíritu de la comunidad xochimilca que emplea su corporalidad en la exuberancia y en el exceso alegre de la vida de la fiesta es una entrega absoluta con lo cual afianza su identidad política simbólica un tiempo lleno de vida significativa que se hace dueño de su forma y en un dominio político semiótico logra su liberación estética hermenéutica simbólica como conclusión de esta investigación he logrado probar como la práctica devocional del niñopa es un caso ejemplar de forma de vida barroca un ejemplo de ethos barroco como lo entiende Bolívar Echeverría un mestizaje simbólico como una codigofagia semiótica entre los signos religiosos de dos culturas la prehispánica y la del cristianismo una estética disruptiva de dispendio festivo en lugar de acumulación de riqueza una contrahegemonía ritual frente al cotolicismo institucional y esta es la bibliografía que empleé muchísimas gracias muchísimas gracias doctora por esta ilustrada exposición quisiera abrir el espacio si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta ya sea aquí dentro de la mesa de zoom o por facebook si tania te escuchamos muchas gracias jimena antes que todo y antes que nada muchas gracias a la ponente cristina ríos al ponente jose guadalupe candarrilla por tan llenas de contenido tan tan ricas tan tan otras perspectivas que nos dieron de estos autores que que aparecíamos mucho en estos círculos de lectura y estudio de verdad que estas estas ponencias son como para para leerse para verse una y otra vez recuperar elementos quedarse pensando un poquitito este o sea lo digo son como llenas de elementos tan ricas entonces muchas gracias por su trabajo y bueno esta tengo un par de preguntas preguntas comentario para la doctora cristina ríos bueno primero me quedé pensando en per se en la celebración del niñopa y con estas imágenes que nos compartía sobre todo me quedé mucho con la imagen de los chinelos y digamos que en otros estudios quizás perdón de estética me hacía me hacía en la cuestión carnavalesca quizás de toma de la calle y esta relación justamente que me llama mucho la atención que justamente cómo se da fuera de estos recintos sacralizados tan institucionales que el niñopa se queda dentro de las casas en el que en ese momento la familia tiene la mayordomía bueno era la toma de la calle el exceso por supuesto digamos el cuerpo grotesco porque son son imágenes de por ejemplo de un de un águila pero al mismo tiempo tengo entendido que las máscaras hacen referencia a una suerte de como burla grotesca a los rasgos fenotípicos propiamente del conquistador el hombre el español el que tiene los rasgos afilados el blanco bueno eso por un lado y en en concreto me preguntaba sobre las formas sociales y que hablábamos de Xochimilco que si bien forma parte de lo que conocemos como la ciudad de México sabemos que ahí se tejen convergen otro tipo de rituales de relaciones de estéticas justamente en esta estética barroca me preguntaba si esta celebración del Niñopa digamos más allá quizás de la y perdón si me estoy si lo expreso mal digamos si estas estéticas barrocas permean este etos barroco si permea en las formas de organización social propias de los barrios y de los pueblos de Xochimilco como me preguntaba por ejemplo justamente como terminaba en conclusión al final como estas formas de vida o sea va más allá de propiamente el espacio que tiene lugar en febrero que salen y ese tipo de cosas o sea hay un algo más allá que que se extiende o que trasciende además de la propia estética y el propio ritual bueno esa es una y otra que otros elementos digamos en esta era de tan llena de industria cultural se han incorporado o se han integrado en las festividades per se propias del Niñopa digamos y que construyen también digamos van formando parte de la propia festividad en una de las imágenes que nos compartía en los sombreros no sé si se llamen así de los de los chinelos o sea nos presentaba un dragón es decir más allá de las propias simbologías que ya construyen al Niñopa habrá algunas otras elementos y cómo es que se incorporan estos por ejemplo casi estoy segura que vi una muñequita de de estas películas para para infantes pero me pareció muy incluso porque además habrá que decirlo este no nada más es un es un ritual este como como adulto o como ya porque participan los niños bueno las niñas y los niños entonces como para integrarlo han tenido que incorporar estos otros elementos entonces bueno si nos pudiera platicar un poco más de esto y otra vez muchas gracias por las participaciones y las ponencias bueno claro está que es muy probable que si esto lo digo a un mayordomo en Xochimilco pues no va a estar de acuerdo ¿verdad? porque vamos a ver es un trabajo es un trabajo que lo que está haciendo es recuperar las raíces de cómo se fue construyendo esta figura ¿no? hay gente muy experta en el tema son antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la ENA Félix Báez Jorge cuando habla de la nahualización de los santos este por supuesto Alicia Basarte que es se ha dedicado a estudiar las cofradías las cofradías en México cómo se hacen también los portales de flores al en la entrada de las iglesias etcétera pero a mí lo que se me hace verdaderamente interesante es que es el pueblo el que le da la la digamos la vida a esta a esta ritualidad no es la iglesia católica propiamente hablando la iglesia católica se ha sumado y ha tenido muchísimos problemas porque además quieren quieren tomar al niño como resguardo en la iglesia en la parroquia y el pueblo no se deja no es que este este es nuestro o sea no es tuyo es nuestro hablando de patrimonios y estas cosas ahora a tu pregunta cómo se extiende esto en la vida social pues totalmente porque los preparativos son todo el año y la digamos y la petición de formar parte de esta mayordomía pues tiene muchos años y tienen mucha paciencia y todos los bienes de toda la población se desbordan en esta fiesta digamos que se trabaja para esa fiesta o sea el trabajo productivo pues para poder sustentar esta fiesta y entonces eso ya tiene tiene una gran significación ¿no? y eso es como una ruptura también del tiempo productivo es como decir esto es nuestro y esto es lo que nos conforma identitariamente y formamos un cuerpo colectivo ¿no? entonces a mí me parece una resistencia muy interesante inclusive dentro de la modernidad digamos capitalista pero además es que tiene todas estas todas estas cargas prehispánicas inclusive ¿no? a mí me interesaba mostrarles la figura del dragón porque finalmente en la Nueva España siempre fue una lucha en contra del dragón que era la representación de Lutero en nuestras tierras si tú quieres a nivel retórico nada más porque en realidad fue a nivel retórico en la pintura en la escritura ¿no? pero finalmente nosotros podemos ver en todos estos códices tanto en el en el códice florentino como en el borbónico y varios finalmente son pictogramas coloniales o sea los informantes y los tlacuilos son los que hacen estas estas historias y las dibujan para los demás pero por ejemplo para los frailes pero en la construcción de las mismas iglesias en esta código fieja semiótica de la que habla Bolívar lo podemos ver claramente en las piedras de las de los templos como dejan su huella o sea está ahí un Quetzalcóatl o está ahí una serpiente o un jaguar y bueno quien se ha encargado de hacer esto mucho a través de la fotografía es este Robert Jackson Robert Jackson que ustedes lo pueden encontrar en las redes es un es un historiador que se dedica que con su cámara hacer toda esta toda toda esta fotografía de templos ¿no? para decir esta es la devoción franciscana en lo que fue toda la Nueva España y se dedica a retratar todas las piedras en donde los en donde los constructores los indoamericanos dejaron su huella todo el tiempo ¿no? entonces es muy interesante desde bueno la Nueva España era larguísimo llegaba hasta todo lo que es ahora pues Estados Unidos y la parte de California y Nuevo México y más arriba ¿no? en fin o sea ¿qué trascendencia tiene esto sobre la comunidad? toda absolutamente toda ¿no? y el tema de cómo es la no acumulación y el dispendio ¿no? el gastar el tiempo impunemente y los bienes y los bienes ¿no? ahora yo solamente estoy poniendo un ejemplo ¿no? o sea el título me viene grande porque dice de los santos no he acabado es apenas esta celebración pero tú te puedes encontrar en Oaxaca en Guerrero en la Sierra Gorda este prácticas muy interesantes de cómo tiran toda la loza toda la toda la loza a la calle y es se trata de tirar de no acumular y entonces eso es lo que a mí me parece tan interesante también de todo esto ¿no? sí tiene una trascendencia sobre la vida social por supuesto la construye de hecho la construye muchas gracias ¿hay alguna intervención más en espera que quiera hablar ahora? bueno en lo que alguien bueno yo sí al doctor al doctor Nardarilla le quería hacer una pregunta adelante a mí me parece análogo análogo a lo que usted nos está contando del movimiento literario que se dio en Ecuador en estos en estos nombres de revistas que son como grupos de jóvenes ¿no? nosotros tenemos una algo análogo aquí en México entre los estridentistas y los y los y bueno todos los que los que son del grupo de Javier Villaurrutia este todo este grupo ¿no? ¿qué qué posición política tenían el otro grupo de jóvenes que no era el que pertenecía a Bolívar estéticamente hablando también sí un poco en la en lo que lo que yo pude en cierto modo traer de bibliografía en aquella ocasión que 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 pude viajar por Quito y que obtuve la conseguí esta esta digamos referencia ¿no? a la a la a la versión facsímil después otro alumno que fue este la pudo obtener ya de manera física y en la conversación con algunos de los de integrantes de esa generación y también de otros este trabajos hay en la bibliografía que 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 está en ese en ese texto se pueden encontrar algunas referencias a trabajos más este amplios sobre la generación de los ánsicos en el en términos del del registro literario el hay algunas obras en 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 dos tonos digamos señalaba yo el que era el el tono de de la pues de una de una literatura cercana a las visiones este indigenistas que siempre cumplían una cierta este pedagogía que está como en una condición de tensión ¿no? porque por un lado está esta idea de de la pues sí de la crítica social a un al a un movimiento digamos como de de modernizador está intentando o está procesando una destrucción del del modo de vida este indígena o campesino o de los pueblos este y de la articulación de los pueblos originarios y por el otro este sin embargo hay un cierto dejo de esa de de ese propósito como integrador creo que la esas literaturas en Ecuador están representadas por la figura tanto de José de Icaza como por la figura de Adalberto Ortiz quizás la más dominante es la de Icaza es la más conocida la que tuvo más este más trascendencia en el medio latinoamericano sus trabajos sobre Huasipongo o otras obras fueron incluso traducidas y publicadas en otros lugares lo de Adalberto Ortiz es un poquito menos este conocido por fuera pero es curioso es muy interesante porque él trabajaba con el su literatura captaba mucho de la vida del negra en el Ecuador que también es muy fuerte un contenido cultural muy fuerte sin embargo muchas veces contemplamos esas literaturas y pasa un poco como lo que ocurre en el caso de Colombia donde la figura de un García Márquez y Macondo pues termina por ensombrecer la figura de Zapata Olivella por ejemplo y sus obras sobre Changó y el registro de lo negro entonces esa generación ya está detectando en cierto modo el movimiento inverso a esas literaturas de contenido psicologista o indigenista pero ellos detectan también que puede ocurrir como ocurre en otras en donde se impone la literatura urbana el caso del Perú es uno de los más representativos por ejemplo la figura de Arguedas ensombrecida posteriormente por una literatura y por una visión como la de Vargas Llosa por ejemplo que lo va a tildar incluso de utopista arcaico ¿no? y siempre esa tensión de buscar esa utopía incaica tanto en el registro literario como en el registro antropológico sociológico filosófico en la obra por ejemplo de Alberto Flores Galindo quizás el marxista más importante que tuvo el Perú en la década de los ochentas el Tito Flores Galindo que hace todo ese ejercicio de tratar de buscar lo que él llama buscando un inca es el problema de la expresión de toda esa cultura como dijiste tú sometida pero no vencida ¿no? entonces yo creo que en los ánsicos está esa tensión o sea esa detección de que es necesario un cierto una cierta crítica a esos grupos culturales tanto por esas razones como meramente estéticas como por razones posteriormente políticas van a ser muy duros en la crítica política porque ven por ejemplo que algunas de las gentes de la casa de la cultura es más hasta el propio Benjamín Carrión lo van a tildar de que finalmente este terminó como sometido al régimen este posteriormente de la de la junta militar como se plegó al estado ¿no? y en el caso de la de esa crítica política este yo creo que van hacia otras este hacia otros ejercicios de una estética este que va por otros rumbos ¿no? por esa razón empiezan a publicar o a traducir de en ello colabora el propio Bolívar Echeverría por ejemplo piensen ustedes en esos en esas literaturas en esas revistas de 63 64 ciertos cuentos de Peter Weiss algunas viñetas de de Bertolt Brecht de 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 eh algo sobre Sartre ¿no? eh ya están tratando como de acceder a ese otro registro yo creo que está en el fondo esa esa tensión este y me parece muy muy interesante porque si alcanzan a detectar eh que en el fondo de la cuestión pues lo que se lo que incumbe es el problema de la de la libertad humana del sometimiento de la posibilidad de 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 llevar a cabo un cambio de nuestra sociedad yo creo que ese registro se mantiene eh todavía no está digamos eh como es ya más más contundente en otros este en otros autores que van a tratar de dar salida a esa heterogeneidad histórico este estructural de nuestra región pero yo creo que el 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 la eh posteriormente la la noción de lo de lo barroco y del etos barroco en cierto modo también va tratando de captar esa esa naturaleza heterogénea de nuestra sociedad muchas gracias tengo otra pregunta pero creo que aquí hay otra en el chat de facebook así es pero podríamos tomar esa como subsecuente a la pregunta y después movernos a la pregunta de facebook muy bien bueno a mí me parece muy interesante esta esta digamos pugna cultural entre estos dos grupos que usted mencionó que tú mencionaste y bueno eh cómo entraría en estos grupos ya al tiempo ese es el bolívar joven dentro de esta concepción que bolívar tiene del avangar de la vanguardia este cuando habla de él habla de las vanguardias europeas pero qué hay de las vanguardias latinoamericanas te lo pregunto porque Evodio Escalante en un ensayo sobre contemporáneos y compara a las vanguardias contemporáneas estridentistas él dice aquí lo curioso es que nuestras vanguardias mexicanas se está construyendo el estado y son algunas fueron pro estado porque se está construyendo el estado en el caso de las ecuatorianas qué nos podrías decir y desde el concepto de vanguardia que utiliza Bolívar yo creo que ahí estamos ante una una situación todavía propia del cuerpo de naciones andinas que han sido una que han tenido una fuerte digamoslo así un fuerte asedio sobre sus estados por no llamar una plena un pleno proceso político de desmontaje institucional es decir ahí el problema no ha sido el de la construcción del estado sino de una tendencia histórica muy fuerte de desmontar la fortaleza institucional de los estados tanto en los años sesentas Perú con Velasco Alvarado Ecuador otro Velasco también como posteriormente con las dictaduras de seguridad nacional no quedan libres y bueno en los años ochentas por ejemplo la política norteamericana de destrucción del pacto andino que es una tendencia entonces muy fuerte aquí la cuestión no es por ejemplo ante la pregunta sobre el golpe militar sobre el golpe sobre Evo Morales aquí la pregunta más bien es cómo había durado tanto una un esquema de articulación institucional porque comparado con lo por ejemplo lo que ocurre en el sistema político del Perú ahorita con lo de Pedro Castillo tienes un presidente pero que en realidad tiene un asedio muy fuerte de todos los otros poderes entre ellos obviamente el poder militar entonces yo creo que si hay una una crítica ahí en el sentido estético político muy interesante porque tomando en cuenta el señalamiento que haces muy pertinente sobre sobre la sobre las vanguardias y el periodo una construcción semejante la la cuestión de los estridentistas y las y por ejemplo en términos estéticos lo que posteriormente se van a hacer las escuelas herederas de posadas este y las los las versiones del taller de la gráfica popular la estampa mexicana contribuyen enormemente o sea en el en el terreno estético está plenamente la carnavalización ¿no? está la 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 utilización de la de esos este instrumentales estéticos para la crítica yo creo que sigue pertinente la 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 presencia digamos del pueblo mexicano en esa estética en el grabado en la pintura en el muralismo yo creo que un proyecto interesante que puede desarrollarse este en este caso por gente como tú que trabajan con esa seriedad la cuestión de la estética sería en cierto modo que lo que en Europa fue la teoría crítica del 37 eh eh o de la digamos de la primera generación de la escuela de Frankfurt en México en cierto modo lo cumple esa labor este la las las vanguardias el muralismo mexicano porque está desarrollándose la la crítica del sistema vigente a través de la presencia por ejemplo del pueblo en los murales con toda la discusión que hay entre entre Siqueiros Orozco Rivera este pero también la presencia de ese trabajo donde está eh digámoslo así el 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 comunismo histórico dentro de los de las oficinas públicas a mucha gente le sorprende mucho eso ver que eh por ejemplo la este la ocio y el martillo este en en murales gigantescos y y aparezca dentro de los este de los edificios públicos del estado o eh las luchas este de la independencia por ejemplo si uno mira contempla el mural de Hidalgo en 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 Guadalajara eh cosas impresionantes donde donde en cierto modo está la crítica eh social pero a través de este instrumental este de una estética eh de la luminosidad misma que pudo haberla hecho en su momento el tlacuilo pero ahora a través de del muralista entonces yo creo que sí ese ese registro de de cómo se procesa en eh digamos no 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 habrá para esa época quizás porque los planteamientos son igual en cierto modo eh también muy peculiares ¿no? Si uno lee el segundo el segundo manifiesto de los estridentistas una de cuyas frases va a ser este viva el mole de Guajolote este uno no lo puede entender sino es que en en el Guajolote mismo que además lo redactan en Puebla en el Guajolote está concentrada toda la cultura entera del del pueblo mexicano o sea es el mole que todavía en aquel tiempo se hacía entre muchísimas este cocineras eh con la con si cocineras de 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 género femenino que con todos sus saberes y todo el conjunto de nutrientes del del pueblo entero de todas las este regiones y demás y es esa mezcla esa mezcla en donde está la vitalidad energética como bien decías tú concentrada eh en en un momento festivo porque pues no todos los días se comía Guajolote sino en los en los momentos que eran festivos y y es propiamente un ave de de origen este de nuestras tierras también entonces yo creo que ahí hay un elemento bien interesante y bien pertinente de ver la esa simultaneidad entre lo que era el desarrollo de la teoría crítica este digamos eurocentrada y lo que eran los los movimientos de crítica política herederos de nuestra historia y de nuestra especificidad desde acá y yo creo que las vanguardias este estéticas en ese sentido eh hacen una 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 aportación pertinente gracias doctor gracias para eh ya casi concluir tenemos una pregunta desde facebook de Gaur Tuño eh para el doctor Gandarilla que dicen ¿cómo calificaría u organizaría el pensamiento de Bolívar Echeverría a partir del periodo del que nos expuso? y más adelante hace otra pregunta que si nos podría hablar de continuidad y ruptura si yo creo que como todo gran pensador hay una una lógica de 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 continuidad eh muchas en medio de una de una cierta discontinuidad eh lo que es interesante es que esa discontinuidad no es una 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 discontinuidad que sea de rompimientos o de sustitución entera de del registro teórico y y crítico o de pensamiento anterior eh sino de integración o sea son como horizontes de visibilidad que era una categoría con la que trabajaba otro autor también latinoamericano contemporáneo de Bolívar Echeverría que es este René Zabaleta que también murió desafortunadamente muy de manera muy temprana a los 47 años pero él eh podríamos ir con él son como esos horizontes en donde son como pisos de una escalera pero que no no significa un rompimiento de la entero con el con la obra anterior y aquí es muy pertinente respecto a lo que la brillante exposición que nos acaba de ofrecer la doctora este Ríos Espinosa porque no hay un rompimiento por ejemplo de la crítica de la economía política con respecto a la lectura del barroco eh no hay una sustitución de un de un propósito de hacer una filosofía de la cultura que digámoslo así deje atrás o sustituya como elemento de interés el análisis de la crítica de la economía política yo creo que hay un cierto avance en la en la por ejemplo ¿por qué Bolívar Echeverría en la en los años 70's eh por ahí del 73 74 pues porque se involucra con con procesos que son políticos acá de la generación heredera del 68 eh que está tratando de cambiar la universidad y entre los cambios de las facultades importantes él daba clases o empieza a dar clases por esos años en la facultad de economía y ahí hay un fuerte cuestionamiento de la de la institucionalidad académica de esa facultad eh ahora por la por la pandemia no se puede ver que hay ese cuestionamiento pero las facultades y los institutos están viviendo un fuerte cuestionamiento social ahorita hay una gran discusión ¿no? sobre la cuestión de la academia de la de la labor de investigación y demás eso influye en su en su lectura en la lectura que va a propiciar no es solamente la genialidad de Bolívar de qué lectura trae de Alemania sobre el capital sino la relación que establece con ciertos circuitos o grupos acá que también tienen esa intención en la facultad de economía la labor por ejemplo de Ramón Ramírez Gómez que es uno de los primeros que se aventura en un proyecto que surgió de la revolución cubana en parte por interés del Che Guevara de leer a Marx y dar cursos masivos este sobre el capital y ese proyecto lo traen en mente los estudiantes y ciertos profesores de la facultad de economía de los años setentas y ahí es donde se inscribe la lectura que sugerirá él o sea la genialidad de su lectura sobre el capital pero que hace parte de un circuito de discusión entonces yo creo que eso igual en las aportaciones del barroco yo creo que aquí aprovecharía también para hacer una pequeña pregunta a la profesora Ríos Espino a ver si puede ampliar la visión que él va a tener respecto a la discusión en los años 90 del barroco se inscribe dentro de una discusión también latinoamericana sobre el barroco y el neobarroco que es una discusión en donde participan algunas voces como la de Carlos Rincón en Colombia como la de otros autores en donde esas lecturas que él va haciendo con los registros que él va construyendo sin duda alguna le permitirán arribar a esas formulaciones que es una combinación no sé qué opinión tenga la profesora en el sentido de no es sólo la visión adorniana de la estética sino el nutrimento de posiciones como las de Severo Sardubu y las de les ama Lima que fortalecerán y sin duda alguna complementarán esa visión y yo creo que incluso podríamos hacer esa ampliación al propósito desde el siglo XVII quizás en una intuición que él tuvo corriendo esa escala temporal hacia un periodo más temprano de la modernidad temprana del siglo XVI en sus investigaciones sobre el Nican Mopowa dicen que Walter Benjamin tenía esa intención de trabajar también esos esos trabajos esas lecturas de las apariciones en el siglo XVI